Música Hola, mi nombre es Nicolás Cruz, soy tutor de San José, Fundación de Educación Superior y quiero darles la bienvenida al módulo de mantenimiento de computadores el cual tiene 8 créditos y se desarrollará en 4 semanas este módulo le permitirá desarrollar competencias en realizar el mantenimiento preventivo que promueve el funcionamiento de los equipos de computador realizar el mantenimiento correctivo de software y hardware por su discusión de componentes las temáticas que se abordarán en este módulo son unidad número 1, mantenimiento preventivo de software unidad número 2, mantenimiento correctivo de software unidad número 3, mantenimiento preventivo de hardware unidad número 4, mantenimiento correctivo de hardware Música 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 Para la comunicación utilizaremos recursos como el correo electrónico, el chat y el foro Música Para el proceso de autoevaluación estará dado el espacio de portafolio aprendizaje en el cual usted deberá consignar sus avances y dificultades en su proceso de formación este registro se deberá hacer semanalmente y para ello podemos utilizar herramientas como el foro, el wiki y el blog Música 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 ¡Gracias!